Integral que apareció en un examen de admisión a la universidad en España. ¿Sabes hacerla? Sumo y resto en el numerador e elevado a x. Que alguien me diga que esto es diferente a lo de arriba. Separo como resta de dos integrales. Integral de 1 más elevado a x entre 1 más elevado a x, eso es la integral de 1, diferencial de x, menos. Integral de 1, x, menos. Integral de, fijaos, arriba tengo la derivada del denominador, por tanto es logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Y hasta verdad, no, mala constante.